Bueno, las audiencias públicas, bueno, están previstas, son obligatorias de realizarla cuando se tratan los presupuestos para el año entrante. Sí. Yo antes de ir estuve un poco viendo el proyecto de presupuesto para el 2018 y bueno, planteé que evidentemente que un poco me asombraba a mí el presupuesto porque cuando el gobierno municipal, digamos, adhiere al gobierno nacional, son todos un gobierno pro, la mayoría de los concejales también lo son, bueno, pero no son coherentes a la hora de incrementarnos las tasas porque cuando en la nación, por ejemplo, el presidente de Banco Central dice que hay una meta inflacionaria de entre un 8 y un 12% para el 2018, más allá que el mercado está hablando entre un 15 y un 17%, en que sumaria nos queda en aumento del 25%, o sea, nada que ver con las posibilidades de inflación, con lo cual si nos aplican el 25% a fin de año vamos a estar, si se diera la inflación que prevé Tocenegar, estaríamos pagando el doble de la inflación porque está en el 8 y un 12% y nos cobran el 25%, entonces yo lo planteé, planteé también el hecho de que, bueno, yo creo que el mismo presidente nuestro, que es de todo, ha pedido que hay que ceder un poco, que hay que ser más austero, que no podemos seguir viviendo de preestado como está viviendo el país en este momento, y bueno, para ello hay que empezar a recortar algunas cosas, entonces yo veo que, por ejemplo, los gastos de funcionamiento, digamos, lo que hacen 20 federales, los movimientos del municipio, pasaron de 242 a 334 mil dólares, o sea que es un 38% más de gasto de funcionamiento, o sea, sinceramente no sé por qué, ese porcentaje, en personal aumenta los gastos que vamos a tener en personal, según lo que ellos presuponen, tiene un aumento del 42%, no sé si en sueldo, en cantidad de personas, no sé por qué tanto monto. Roberto, ¿te parece que no ha sido claro? Yo creo que el 18% va a ser más complicada que esta, había cuenta de que nos van a empezar a llegar los aumentos de electricidad, de combustible, de gas, y todo eso te va disminuyendo tu capacidad de sanariel, y encima, tener municipios que te quieren apretar con el 25%, y bueno, yo creo que, como se lo explique ahí, me parece que todo tiene un límite, o sea, yo comprendo, yo lo digo, voy a hacer un aumento que deje a la municipalidad para que se desfinancie, pero tampoco que la municipalidad tenga un lucro en base al esfuerzo de los vecinos. Así que bueno, yo propuse eso, ha habido otras cifras que me llamaban la atención, como el presupuesto del Consejo Liberante, que de 5.700.000 se fue a 9.550.000, o sea, 66,5%. El tribunal le cuenta de 1.365.000 se fue a 2.772.000, o sea, 103%, y no sé cuál es el motivo, por eso hoy voy a mandar las notas solicitando que me den copia del presupuesto para ver cómo llegar a ese cifro, porque sumando esos dos, entre el Consejo Liberante y el tribunal de cuentos, el pueblo de Jesús María va a tener que erogar un millón de pesos por mes. Y ha sido un montón de cosas más, ¿no? Sí, 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 sí. En síntesis, no te pareció claro lo que presentaron ayer. Para nada claro. No, te decía, no te pareció para nada claro lo que presentaron ayer, por lo menos, desde el Consejo allí. Pero digo, hay 4 o 5 puntos que realmente, como vos lo enfocás al tema, son preocupantes. Es preocupante, ¿viste? Porque, ya es pensión, me voy a decir que estamos en un país, digamos, donde sobra la plata, donde todo el mundo está feliz y contento, todos nuestros chicos tienen laburo, todo el mundo está bien, los jubilados ganan un sueldo digno. Bueno, igual decir, bueno, poco más, poco menos, no hay problema, pero en este momento creo que estamos cada día más apretados porque el Estado nos está apretando con todos estos tarifas que nos están aplicando, y eso hace que te disminuya tu capacidad de, digamos, de una vida digna porque hay sueldos que directamente no pueden vivir dignamente. O sea, hoy, fíjate, leía que una familia tipo, para no ser pobre, necesita ganar algo de 16 mil pesos, no llega a 15 mil pesos. Sí, sí, sí. Y bueno, y un jubilado ganan 7, o sea, hay algo que no está funcionando y por ende tenemos que apretarnos todos, no solamente el privado del Estado también se tiene que apretar. Sí, sí. Roberto, aparte de usted, ¿hubo alguien más que levantó la mano para cuestionar esto? Desgraciadamente no. Pero es una... Yo tuve 20 años en el Consejo Liberante y hace que he pasado muchas agencias públicas y siempre lo comento permanentemente en todos lados que la gente es como que no le interesa, no asiste a la agencia pública, no hace ningún tipo de planteo y después ahí paga. O sea, es como quien dice, van y ponen la cabeza en la guillotina y bueno, que sea lo que Dios quiere. Yo creo que no es así. Acá la población en algún momento va a tener que decir, señores, Estado, ya me sé municipal, provincial, nacional, que vamos a hacer el esfuerzo entre todos porque si no, acá siempre el libro se corta por lo más fino que es el vecino. ¿Crees, Roberto, que faltan obras públicas con fondos municipales y no que todo llegue del gobierno nacional o provincial? Mira, yo sé que este gobierno ha tenido digamos la posibilidad gracias a su buena relación con el gobierno nacional y provincial de conseguir varias obras y bueno, y creo que están previstas en el presupuesto también se a ir con esa temática. Yo creo que y las otras obras que se hacen son por contribución, por mejora, ¿viste? Cuando se hace un pavimento, el gas, todo lo que sea, no termina pagando el vecino, o sea que no, digamos, realmente no hice una análisis que es lo que realmente termina poniendo el municipio. Pero, evidentemente, son obras necesarias, hacen a la mejor calidad de vida, la estructura de nuestra que es sumaria que es tan hermosa. Pero, te repito, yo creo que se van a ir en momentos duros y yo creo que hay que prepararse ese momento cuando vos vas a chocar lo único que haces es que te estás para que golpearte lo menos posible. Entonces, yo digo que vamos a un choque, pero creo que vamos hacia un, hacia momentos bastantes hacia algo acá en el país. Roberto, yo le pedí al consejo que calcula Fede que hace de agosto del 2014 que no publican la, que no publican, por ejemplo, las dietas de los concejales. Sí. No sé, no es tan difícil, vos sabés bien que no es difícil levantar una información de eso y ponerla en la página. Yo le pedí que publique las actas porque el consejo se junta los miércoles a las 11 de la mañana o algo así y me dijeron. Sí. ¿Cuánto gana un... Yo te pregunto a vos ¿quién puede ir a una reunión del consejo? Nadie. Nadie, salvo que tengo un interés particular. Sí. Entonces, ya que no se puede venir por el horario que han puesto el día, por lo menos publiquen las actas. Roberto, ¿cuánto está ganando un concejal hoy aproximadamente? También lo pregunté porque no lo sabía sinceramente. Me dijeron de algo de 23 mil y pico pesos de bolsillo, ¿no? Bien. De bolsillo. No es lo que nos cuesta, ¿no? Porque después vienen todas las cargas sociales. Sí, 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 correcto. Pero, así que bueno, y una de las cosas que me dijeron que ese aumento del presupuesto también está relacionado con el aumento que va a tener el empleado municipal de planta permanente que se traslada directamente a los demás órganos, ya me hace consejo liberando, tribunal de cuenta y planta política. o sea, vos le querés mejorar la situación a la que es la categoría 1 que lo mencionás en ellos, vos le mejorás la situación de la categoría 1 que es bastante bajísima, pero ese porcentaje se repite en todos los otros estamentos, con lo cual los números se te van rápido. Sí, 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 obviamente, obviamente. Bueno, Roberto, la verdad que ha sido muy claro para con nosotros, sobre todo con el vecino, con la gente, que por ahí no dude en levantar la mano, si uno pide respuesta seguramente la van a tener que dar, no es molestar, creo, ¿no? Yo te voy a seguir, voy a hacer las notas, voy a tener todo, e inclusive te voy a pedir que se cumpla en las páginas del municipio y del consejo de tener cuenta que estén todos los movimientos que se realicen porque ellos son representantes, ellos son órganos de control del vecino y bueno, por ende el vecino tiene que tener comunicación, más hoy día, viste, con todas las herramientas que tenemos de comunicación, imposible que no pueda acceder a esa información básica de los organismos del Estado.